Quiero dejarle esto que para mí fue, es y será mi vida, mi vida hermosa que a través de los años el sacrificio que hice de muy joven nunca lo he sentido en mi cuerpo porque Dios me dio la facultad de poderme dar a un pueblo que me brindó todo, todo lo más hermoso, la amistad de este pueblo argentino que a través de él pude conocer otros países tan hermosos como este pero no tan querido para mí como mi Argentina. Música 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 Música